Buenas noches a todos, señoras y señores de esta querida ciudad de Badajoz. Vamos a proceder a este tan esperado concurso de murgas, que es sin duda una de las mayores atracciones de este carnaval. Con ustedes, los Guatinais. Con ustedes, los Guatinais. A tu manera tan original, de disfrazarte para el carnaval, y emborracharte de amistad, llenando de felicidad. La calle de San Juan, la broma del carnaval, y esta noche que ya estamos de nuevo, con todos ustedes, la broma del Guatinais. Otro baño se ha pasado en el reloj del carnaval. A su caballo, que ni le habla a su caballo, y le cuenta al oído los problemas para gallín. Y tiene cinco, que hizo un programa para ver sentado, y así se entere la gente que le da con cebo a mí. Y en el reloj del fútbol, con tantos cambios de esperadores que tienen paño, veremos pronto, que en el banquillo del carnaval se está un caballo. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde de mi vez, no, yo lo veo. Me gusta el fútbol, sentadito en ese fondo donde hay vacacioneros. Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol, y en el último partido, con voz de lana, vayas de goles. Yo te sigo a ti queriendo, yo te sigo a ti queriendo, Badajo, de mi amor. No, 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 no. Yo, ya conseguí casi lo que quería, me falta la primera división. Tú, por mí te puedes ir a hacer puñetas y llévate la junta a Nueva York. Ya, que a mí no me hacen falta sus besedas, me apoya la afición del bavao. No somos reyes de la baja y esperadores de ningún cuento de haba. De Enrique VIII, Meritazao y a las mujeres del corazón de Romao. Oh, que levilidad, este cracker me va a disimular mi vilidad. Oh, que levilidad, este cracker me va a disimular mi vilidad. Dic, hey, el lincente es un lugar. El dilindic, el dilindic. Dic, hey, leidaban de la misma. Dic, hey, leidaban de la misma. ¡Qué conlleón le estás tocando! ¡Ay, qué pinche, ay, qué pinche! ¡Que se le está levantando! Maldición del Valladolid Tengo una habilidad Que está muy arrugada Solo sirve pa' mear La tengo muy mirada Y aunque tengo voluntad No me sirve de nada La cosa está inventada Y ahora sé que voy a hacer Alquilo escribiré Que me mande su colegio Mi vaca se ha puesto muy contenta Con la cosa del invento Y vos, Lenny Padre Quirilo Me merece un monumento La tengo En pie de guerra en todo momento No somos reyes De la barata Y emperadores De ningún puerto de amas De rico sábado De disfrazados Y a las mujeres El corazón le robamos Oh, qué debilidad Este tranche Me va a disimular Mi virilidad Oh, qué debilidad Este tranche Me va a disimular Mi virilidad La Lorenzo Valverde Es como un bombón Es como un bombón Es como un bombón Cuando hicieron la prueba Pa' televisión Para el programa De mirilidad No te rías, Lorenzo Mira qué es peón Mira qué es peón Mira qué es peón Se pon a él 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 La cosa no queda tienta, que hay otra que da la teta, vamos a compramela, pero bien crecidita, que más te gusta ilusión, es tocarme las cositas. Mira la media naranja, que presenta en su frente, saca la gentilidad por la tele de la gente, por esa media naranja, un concurso te ha palmao, cuando se enteró su esposa, loca que te ha viajado. El uno, el nueve, el nueve, el dos, número, preñado, mil novecientos noventa y dos, esta es la reciente. Madre mía, la que día la carne, con la noche le recumó, las frases salen entrecortadas, les faltan las palabras, que más pronuncian todos. Madre mía, la que día la carne, con la noche le recumó, las frases salen entrecortadas, les faltan las frases salen entrecortadas. Lo que acá se llegó, que era el séptimo reemplazo de los ritos de Chuyo. Si aquí les gusta el pit, 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 aquí nos gusta más, pa, 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 con el pit, 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 con el pa, 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 pa. Venga a hacer izquierdas, pares, aquí abre mar, aquí abre mar, aquí abre mar. ¡Gracias! 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 Para el Fono 92, feria de todos los mangantes. Aquí podrás conocer lo que estafó el nuevo mundo. Gracias a Hernán Cortés y a unos cuantos trotamundos. ¡Y yo! ¡Hey! No vayas presumiendo por ahí. Y a esos que me refiero son de a mí. Es cremellos al fin. Ya ves, quinientos años hace que no sé. Y mientras tú te jalas el pastel, que yo no probaré. Tal vez, cuando no tengamos nada que hacer. Y barra esperan al 93. Le manda la cabeza a Hernán Cortés. Y es suerte Barcelona. Allí van las olimpiadas. Y por eso los del Guadalajara le bailamos la salada Se han llevado todos los duros del presupuesto de España Y por eso los del Guadalajara le repiten la salada España huele a elfo, a pintura orillada Y aquí huele a Pacense, y a una mierda pisada Y no me importa eso, que nuestra mierda es sana Prefiero ver a eso, que a Rodríguez Ibarra ¡Niño! ¡Vamos lo que te digo! ¡Que poco me gusta ese niño! ¡Vamos lo que te digo! ¡Vamos lo que te digo! ¡No! ¡No me creo el sermón! ¡Con un choque de fuerte no tiene cojones! ¡No me creo el sermón! ¡No! ¡No me creo el sermón! 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 ¡No me creo! ¡No me creo el sermón! 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 Te daba por todos lados, te daba desorientado, tú no le das al negro ni al que te ha cao. Cao, cao, tú soñabas cao, 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 tú soñabas cao, cao. Yo soy aquel negrito de la cara de patio, como te cojas en España te cuentan 92. Salgo de casa y voy buscando aparcamiento, yo no lo encuentro y me subo a Tazacuá. Bajo la calle del orifico voy sufriendo, solo me queda ese caro en el hospital. Déjeme usted, cuarenta duritos, cuidaré su noche bien. Y si no me das dinero, rompo los cristales y te mando el tránsito. Francisco España te ha recondido y yo te quiero a ti saludar para decirte, amigo mío, vaya un ejemplo que tú nos das. Tienes un morro que te lo pinchas y con la jeta, en Portugal estás invirtiéndolo en cafeta. Por eso ahora, paquito España, vamos a decirte, vamos a cantarte, que estamos hasta los huevos de todo tu arte. Desde aquí digo Alibarra, ¿qué pasa con Balao? Que aquí no crea ni un duro, ni a los romanos, les da de dos. Ya es un puente gobrante, pa' que le sirva de mi amor. Y aquí, porque malas eres, incluso al alcalde le costó la división. No somos reyes de la barata, ni emperadores de ningún cuento de hadas, de ricos tragos, de ricos tragos, y a las mujeres el corazón de robaos. ¡Oh, qué debilidad este traje, me va a disimular mi virilidad! ¡Oh, qué debilidad este traje, me va a disimular mi virilidad! ¡Oh, qué debilidad este traje, me va a disimular mi virilidad! ¡Oh, qué debilidad este traje, me va a disimular mi virilidad! no nos piensan tu mención, que hoy otra vez nos cambian los torpeales, que hoy otra vez nos cambian los torpeales. Sería maravilloso el seguir presentando este carnaval, nuestro carnaval, por toda la nación, cuando se ha esperado tanto tiempo para el noventa y dos, si el carnaval no te gusta, quédate en casa ya, porque este pueblo no lo debes contrariar, y desatelo con pesinos y te harás un pavo, porque si no, no te he botado abajo. Las burgas que se enteraron que a ti no te van a fiesta, las burgas que se enteraron que a ti no te van a fiesta, te ha comprado una gomita y tú pones la careta, y tú pones la careta, y si con esa gomita no tienes aún bastante, y si con esa gomita no tienes aún bastante, te compras una maquera, pa' que te lleguen los tomates, pa' que te lleguen los tomates. Desde aquí quiero hacer un homenaje a ese personaje que todos conocemos, se trata de ese hombre enamorado, de su pueblo adorado, y que tanto queremos, que lo ha visto crecer por nuestras calles, desde que era un niño, no puede olvidarse de momento, que tiene fundamento, pa' tenerle cariño. Que sepas que no te olvido, y menos en cantabales, fuiste el promotor y nuestra fiesta paseante, dando la importancia entre la gente de otros lados, por eso te cantamos a la voz roja, aunque no sea nuestro acabe. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Bueno, pues esta murga tiene un nombre que suena al inimento esloan y que los pacenses conocían aquel ungüento como el tío de los bigotes, porque pronunciarlo era muy difícil. Pero estos van de placer, de deseo y se llaman Adlibitul. ¡Gracias! 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 Sí. ¡Aquí arriba y tú, señores, tenemos que protestar! Al alcalde Montesino, no le gusta el carnaval, este año venimos tanto, que se salve el que más corra, y que ahora venga a Ibarra, a tirarnos de la porra. ¡Aquí arriba y tú, señores, tenemos que protestar! ¡Aquí arriba y tú, señores, tenemos que protestar! ¡Aquí arriba y tú, señores, tenemos que protestar! ¡Ay, ¿por qué será que fuera del escenario alímito un gusta más? ¡Aquí arriba y tú, señores, tenemos que protestar! 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 ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Aquí arriba y tú, señores! ¡Merece los grilletes porque tiene motivos para... ¡Vamos! Vamos, ¿te quieres callar ya? Vamos, ¿te quieres callar? Vamos, ¿te quieres callar ya? Vamos, ¿te quieres callar ya? Con su madre y con su hermana, repartiendo papeletas, deme usted la voluntad, va a gozarse un picaero de protección oficial. Y es que yo, para papa, soy bandolero, soy santeador, para papa, soy socialista, soy senador, para papa, de profesión recaudador. Y es que yo, para papa, igual que el guión y lleno el furgón, para papa, sindicalista de comisión, que no se entere el juegador. Tengo una porrita que me sube y me baja, que me sube y me baja y me vuelve a subir. Tengo una porrita, tengo una porrita, tengo una porrita, tengo una porrita que me sube y me baja. La porrita, tengo una porrita, tengo una porrita, tengo una porrita que me sube y me baja. Ya no soy nada, montecino, montecino, que te la voy a enseñar. Ay vos, ay vos, ¿a dónde coño va? Al montecino, al montecino, al montecino, al montecino, al montecino, al montecino. Y a patroquillo, al montecino, al montecino. La moda que se implantó con rapidez La trajo Sabrina Marte y Raquel Güell Decían todas que para tener personalidad La silicona era sencilla de colocar Mamá, mamá, como una tabla yo era ayer Mamá, mamá, con silicona no arreglé Dicen que espero que los rellenos de algodón Y que te pueden explotar cuando te subes a un avión Pregúntale a la Obregón que donde le dio la presión Con la puntita, con la puntita, con la puntita en la mar Dicen que tiene relleno en la piel Que casi, casi no tiene tocino Cristina Albeida tiene más que tú Se pone guarra que come cochino Llego loco de contento al aparcamiento que hay en Sanatón Salgo medio contrahecho Por eso barbecho, por eso cabón Por eso cabón Me sale un peluqui pa' cobrar ¿Dónde coño vamos a llegar en sí? Un peluqui por aquí, un peluqui por allá Hay peluqui por todos lados Cinco duros por aquí, veinte duros por allá Me la han clavado Colegas Con lo que a mí me va Poder cantar el carnaval No necesito patrocinio Mientras el cuerpo aguante Que más me da Pienso seguir cantando a mi ciudad 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 ¡Déjame cantarle! Pienso seguir cantando a mi ciudad Pienso seguir cantando a mi ciudad B. No somos municipales, no entendemos nada de circulación. El que sabe es Miguel Ángel, Miguel Ángel Guerra, sí se conduzco. Al llegar a la autoescuela, lielo con 600, vaya somos. No hubo huevos de meterlo, ni quitando los asientos, ni siquiera manoló. Después de varios intentos, decidieron esconderlo dentro de un contenedor. Música Tócame Michel, tipo Valderrama, que luego en la cama voy a rematar. Déjame Michel, suéltame la cola, que con la moviola no van a calar. Música ¿Qué pasó en el pabellón? Se ha quemado antes de la exposición. Música Música Las dos eran amantes a la antigua, de esas que gustan tanto a los señores. La encarna por su lengua viperina, la cantoja por sus dos buenas razones. Música Vieron un idilio apasionado, mezclando barrafadas y canciones. Y la boda será en Londres, cuando más nos interese, pero que no caiga en martes y trece. Música Hoy me quiero acordar de Julián García Valverde, fue mandamás de la Rente, ministro de Sanidad. Música Dice que no está brincado en lo de las erupciones y le suban los vagones porque nunca viaja en tren. Julián García Valverde, con el aseiro y con Juan Guerra. Música Son tres pocos sin fondo, son como maquina, traga, perra. Se comen los millones y no devuelven ni una peseta. A todos esos mamones quiero mandarlos a hacer puñetas. Música Música Ya llegó el final, la poli se va, en la movida nos tenemos que encontrar. Música Vamos a disfrutar, no hay nada mejor que el carnaval de Badajoz. Música Ellos son los Agüitas. Música 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 Buenas noches como están, como ven un año más, los Agüitas les venimos a cantar. Música 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 Que muy pronto habrá quien enseñe en el vestuario la puerta de acá. Los de San y de Ponzo ya lo quieren contratar. A que mueva la bola, la bola, mejor que la Navidad. Esta noche hay una fiesta, vamos todos a la fiesta. Fiesta, se gusta una gran fiesta para que el personal se pida el año viejo de juega. La luz que abarra libre y presión muy popular. Jogámonos bañando a la peña. Estaba duela toda esperando faltar, pero la sala estaba llena. Que brusco los cubatas, fiestan a casea, tiras algo la mar y morena. Tiras a banqueta por encima el mar. Vamos a romper los cristales. Salga de un mesero que vamos a quemar. La mesa y los cortinajes. En el guardarropa nos vamos a llevar. La patroa, la patroa, la conseja, la jornalista del carnaval. Aunque no tiene ni idea, pone mucha voluntad. Lo mismo que los mochuelos, se diga mucho, pero no aprendes. A ver cuando te convence, el carnaval no te lo traje. A ver cuando te convence, el carnaval no te lo traje. Ahora resulta que el pregonero, el personaje de mamá mundial. Alcalde, vete ya, que se casó con una entretencia. Vete ya, alcalde, vete ya, alcalde, por la patroquillo de atrás. Vete ya, alcalde, vete ya, alcalde, vete ya, y llévate a tu confeas. Vete ya, alcalde, vete ya, alcalde, por la patroquillo de atrás. Vete ya, alcalde, vete ya, alcalde, vete ya. Cuando se acabó, el vino aquí no es tan guapo. Volveré de nuevo a cantar, probar yo, cuando llegue el carnaval. Vete ya, alcalde, vete ya. Vete ya, alcalde. Vete ya, alcalde, vete ya. Hay una pulga maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano Salta que salta, va por mi clase haciendo burla de mi culo Su impertinencia me da coraje, como logre cogerla viva para este infante que estoy buscando para este infante no hay salvación no hay salvación no hay salvación Buenas noches tengan ustedes, nosotras también las tenemos porque en el teatro me lazo, venimos a cantar de nuevo Recuerda como la menina, la menina que no ha dado las otras mi señor muy bella, pero le sobraba el colgado Ay, 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 vosotras de eso nos amó Una señora de aquella, en los tiempos de sufrir Al subir al escenario, sin triunfí porque pagué Al contemplar la batuta, que tenía el director Leendría a la guerra, y ayer,áo ¡qué me ha dado! Hoy y en día te he dado ¡Ráxame, ráxame, rásame, ráxame, rásame! Ráxame, rásame, porque me planning que por mucho que te busco no me encuentro la comida Caramba con la pola que pesa, ve, si al mirar que le pica a la que se va Una de mis hermanos o del ayuntamiento, sin pensar en vuestro voto Saliste corriendo, saliste corriendo, vengan que los carnavales van a comer en un momento Ese capital tan grande que lanzaste en el viaje, de la herida y de el corte que no sirve para nada Ahora dice Montesinos que tenemos que ahorrar Y ha empezado por los viajes y peor del carnaval Nosotros pagamos tanto impuesto que ya no podemos más Por la casa, por el coche, la basura y el IVA Y no les caigan ustedes, que la mayoría se verán Nos podrán jugar jamás Y pagaremos por hablar Y dice el ayuntamiento Que no tiene ni un real ¿Dónde está nuestro impuesto? ¿Dónde está nuestro dinero? No lo tienen que explicar Estamos en carnaval de machichorreo Y te lo voy a contar Que la pantoja no llora, la quieren ya consolar Y su pareja usa la bomba, no le hace falta Porque ella no tiene cola y en los brazos más se le repara Ya no tiene hombre, mire usted qué coño Eso es lo que quiere ahora al final No le subireña los pantalones Un buen bigote ni un cigüeñal Aquí le decimos para que se entere Que si tiene pena se la puedo quitar Se venga un día con esta burga a pasar la fiesta Que le montamos una corrida beneficencia Y a buen seguro los carnavales no va a olvidar Por los roberos, por las manolas y el cordobés Le ofreceremos la mercancía de este cantel ¡Encarnal! Iji, iji, lo de la pantoja, ¡Marí! ¡Adiós! 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 ¡Toma! 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 Gracias por ver el video. Buenas noches, pa' empezar, estamos en carnaval y venimos a cantar nuestras canciones. Con mentira y en pena, esta vez no me da igual, pa' que vean que nadie nos va a callar. Los toreros que se ven y el salado del Córdoba, acompañan a la Manola en la plaza. Y queremos demostrar que aunque hable por detrás, esta murga siempre sale en carnaval. En los pies, zapatos y herillas, y con santa, saqueta y coser. En el coro, peineta y mantilla, lo de abajo, adivina que... Llevo el noventa y dos, y el Rodríguez y Barra, nos dejó a Manajor. Quiero deudar y campar, si lo nuestro no es tuyo, si lo tuyo es romano. Que la ve con esa gente, caquino de presidente, que mienta a sus paisanos. Por firmar un compromiso, te ha mandado a hacer puñetas. La gente de tu partido, no quería camisetas. Por firmar un compromiso, te ha mandado a nombrar a Montesinos, el chico de los recaos. Con firmar un compromiso, te ha mandado a nombrar a Montesinos, el chico de los recaos. Le gusta el jugo, le gusta el jugo, le gusta el jugo, le gusta el jugo. Le gusta el jugo, le gusta el jugo, le gusta el jugo, y a través a Cantareta por tocarle la marguera. Tócale, 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 bichele, mi bocullo. Lo que quiere Manajorama, es tener un hijo tuyo. El carnaval, todos nos disfrazamos, y algunos cuantos vienen a participar. Nosotros somos una pausa, que aquí venimos otro año a cantar. Nuestro esperen que todos se diviertan, y que las penas puedan todos olvidar. Salgamos juntos todos a la calle, y disfrutemos de este hermoso carnaval. Ahora se lleva la ropa bonita, la ropa bonita para concursar, pero con esto yo no estoy de acuerdo, porque aquí se sube para bien cantar. El jugado me asusta, me asusta un año más, pues parece que existen solo cuatro muras para puntuar. a la hamburguesa, para lucirse y poder vacilar, a desfilar, a desfilar, a desfilar. Cacao, vaya cacao, vendiendo frío por la cara que ha llevado. Cacao, vaya cacao, la policía que nos compras la ha brincao. Cacao, 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 la policía que nos compras la ha brincao. Cacao, 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 a desfilar, a desfilar, a desfilar, a desfilar, a desfilar. Mi parienta me lo pide casi a diario, señores, y no encuentro la manera... que regale yo las flores, pero un día yo me espero que existe un buen remedio, que cura todos los males. Y el creador del medio, un puero castellón, el tipo lo inventó, cuando yo le di un trago, la chocó a mi memoria, en la mesilla de noche, la botella tengo yo, cuando no se me interesa, otro trago le doy yo. Gracias por ver el video.